Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de Jan Rodríguez Oficial. Chile juega bien al fútbol, nadie lo puede negar. Ha gustado mucho el juego de Marcelo Bielsa, también de Jorge Sampaoli en la selección chilena y ahora de Juan Antonio Pizzi. Pero Gary Medel y Gonzalo Jara ensucian lo que la selección chilena hace y lo vamos a demostrar. Comencemos con Gary Medel, el pitbull, el jugador del Inter de Milán, que puede actuar como volante central, lateral derecho, zaguero central. Hoy juega de zaguero en la selección chilena. Tiene jugadas realmente que son muy mala leche. Primera jugada, Mundial Sub-20 del 2007, cuartos de final ante Argentina. El equipo chileno pierde 3 a 0, pero comienza con una expulsión de Gary Medel increíble. Va a disputar una pelota con Gabriel Mercado, cae al suelo y le pega un puntapié al jugador hoy del Sevilla. Increíble, el árbitro lo expulsa y no lo puede creer ni el técnico ni nadie en la selección chilena. Irresponsable Gary Medel ya a los 20 años era un jugador de mucho temperamento incontrolable. Segunda jugada, Copa América 2015. Patada en el pecho al Lionel Messi en la cara del técnico Gerardo Martino. Hasta ahora no entiende, creo yo, Messi ni el técnico Martino, cómo no expulsaron al Pitbull. Tremenda patada. En la cara del árbitro no se puede creer cómo jugó todo el encuentro el Pitbull. Tercera jugada. Aprovecha un tumulto en la mitad de la cancha de la final de la Copa Confederaciones ante Alemania y le mete el dedo en el trasero al jugador alemán Enric Kahn. Nadie lo vio, nadie se dio cuenta, el jugador no fue expulsado. Tremendo provocador, tremendo jugador que juega al fútbol de manera sucia. Ahora hablaremos del segundo jugador y sus tres jugadas también. Hablo de Gonzalo Jara, aunque tiene cuatro jugadas, perdón, tiene cuatro jugadas, corrijo ahí. Tiene cuatro jugadas, una contra Suárez, después contra Cavani, luego contra Higuaín y después contra Timo Werner. Voy a revisar también. Ahora es el turno de Gonzalo Jara, compañero en la saga central de Chile de Gary Medel. El jugador de la U de Chile, Gonzalo Jara, es también otro provocador que practica el antifútbol muchas veces. Jugada de eliminatoria en Santiago. Va a marcar a Luis Suárez, le agarra los testículos al delantero de Barcelona y este reacciona con un golpe de puño, siempre buscando sacar del partido al delantero rival Gonzalo Jara. No aprende. Segunda jugada, la más recordada, cuando le pusieron el proctólogo. Copa América 2015, cuarto de final. Provoca a Edison Cavani y después le mete el dedo en el recto. El jugador uruguayo reacciona y se ve expulsado el delantero oriental y Gonzalo Jara se queda en la cancha. Chile pasó ese partido, llegó a las semifinales donde jugó ante Perú. Pero la jugada más comentada no fue el gol de Isla, sino el dedo en el recto de Gonzalo Jara a Edison Cavani. Tercera jugada, eliminatoria sudamericana en Santiago. Va a disputar una pelota con Gonzalo Higuaín, lo va a marcar y le mete la mano en el trasero. Al delantero argentino, este reacciona y le empuja, otra vez Jara buscando sacar al rival del partido y Gonzalo Higuaín que reacciona ante este jugador chileno. La última jugada, también muy recordada por la gente, final de Copa Confederaciones ante Timo Werner, el alemán, le mete un codazo, el árbitro no lo ve, pide el VAR, sale la imagen y no lo expulsa. Increíblemente, la gente habló mucho de esta jugada, Timo Werner dijo, Chile es el mejor equipo del mundo. Sí, pero jugando sucio, tremendo codazo que le metió Gonzalo Jara al delantero alemán Timo Werner. Todo el mundo deploró esta jugada del zaguero central hoy de la U de Chile. ¡Suscríbete al canal!